¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sheryl Rubio, para los que no me conocen, y hoy hay nuevo video. Estuvo emocionadísima, Greta. Está moviendo la colita, sigue mi emoción del saludo. Como vieron en el título del video, hoy voy a hacer el tag del inmigrante. Y yo creo que este tag no tiene preguntas como tal, pero sí he visto algunos y todos tienen preguntas diferentes. Entonces, básicamente lo que hice fue tomar algunas de las preguntas de los tags que vi. Y la verdad, sí quería hacer este tag porque muchos me han estado preguntando que cómo es vivir en México, cómo me siento como inmigrante, si ha sido difícil. Y muchas, muchas más preguntas que me han hecho, tanto gente mexicana como gente de mi país. Y hoy, por fin... ¡Ay, por cierto! Miren qué bonito mi reloj. Es Daniel Wellington. Wellington. Wellington con G, ok. Vamos a empezar. ¿Por qué te mudaste de país? El motivo por el cual me mudé era por, bueno, razones obvias. Yo creo que muchos sabemos la mala situación que hay en el país. Ahorita es muchísimo peor, pero en ese momento, a mi parecer, estaba muy mal. No como ahorita, pero para ese momento yo sí sentía que era como que, wow, yo tengo ya casi tres años aquí viviendo. Y me fui un poquito antes a Ecuador, o sea, para mí estaba muy mal. Yo me sentía muy frustrada, me sentía insegura, tenía miedo siempre de salir. A casi todos mis amigos les había pasado algo. Y poco a poco, como que mucha de mi gente, de mi círculo, empezó a irse, a irse, a irse. Y yo me empecé a sentir cada vez más sola, más sola, más sola. Yo siempre quise algo más. Yo nunca en mi mente pensé como México, así como este es el lugar donde me quiero ir. Siempre en mi cabeza, desde muy chiquitita, desde que tenía, no sé, como 16 años, en mi cabeza siempre estuvo el hecho de quiero internacionalizarme. Quiero vivir en otro país. Quiero vivir tal vez en Estados Unidos. En ese momento yo quería vivir en Estados Unidos. Pero siempre quería como, uno, hacer lo que quería en otro lugar. O dos, irme a estudiar a otro lugar. Pero siempre en mi cabeza estuvo como el hecho de irse, experimentar cosas nuevas. Y surgió la oportunidad de venirnos para acá. Porque Andrés le ofreció una disquera, firmarlo. Y todo iba a ser aquí, todo iba a suceder acá. Me vine para México, porque ya mi novio estaba acá. Ya mi novio tenía tiempo aquí en México. Yo me vine, no sé qué. Y bueno, poco a poco ya les iré contando a medida que vaya pasando el tag. De qué ha sucedido y cómo ha sido. Pero esa fue la manera en la que me vine a México. Y el motivo por el cual me vine es por ese juego. Se asustaron. Están asustados con mi cara. Les cuento que en este momento estoy editando el video. Y me di cuenta que hubo muchos momentos donde dejé de grabar. Porque había mucho ruido y nunca terminaba la idea de lo que quería decir. Y empezaba diciendo otra cosa. O nunca terminaba la idea como tal de alguna pregunta. Así que probablemente me van a estar viendo en pleno video saliendo yo así. Con esta cara de mañana. Terminando las oraciones de las cosas que dije. Ha sido difícil. Y la verdad es que al principio fue muy difícil. Creo que esto, no sé si se los he contado. Pero los primeros seis meses fueron fatales. O sea, yo habré trabajado una sola vez. No tenía ingresos. Mis ahorros los estaba gastando. Sí fue muy complicado para mí. Esos primeros seis, siete meses fueron muertos. O sea, fueron meses donde no me hallaba. No sabía qué hacer. Y no tanto por la gente mexicana. Porque en cuanto al país, el país me recibió excelente. O sea, nadie me ha tratado mal hasta el sol de hoy. No he sentido ningún tipo de rechazo por ser venezolana. La verdad es que yo trabajo muchísimo también. Y trabajo y me esfuerzo todos los días en demostrarle a la gente que los venezolanos que nos hemos venido. Por lo menos en mi caso, en el caso de mi novio, en el caso de mis amigas. Siempre trabajamos durísimo. Y siempre damos de verdad. O sea, no el 100, sino el 200% de nosotros. Para ganarnos también a la gente aquí. Y demostrarles que bueno, que todo lo hacemos con amor, con pasión. Y podemos hacer eso y muchísimo más de lo que nos piden. Y el punto es que sí, no tenía trabajo los primeros seis meses. Y esos primeros seis meses para mí fueron las muertes. Muchas veces pensé en el hecho de que estaba equivocada si había elegido mala carrera. Yo hacía muchos castings. Hacía castings para novelas, para series, para películas, para comerciales, para fotos. Hacía de todo, todo, todo. Y nada quedaba. Era increíble y fue demasiado difícil. Y obviamente lloré demasiado y me sentí demasiado deprimida. Pero mágicamente todo empezó a surgir. Todo empezó a mejorar. Y de verdad fue una cosa en la noche, en la mañana, que todo se me empezó a funcionar. De una manera tan orgánica y tan bonita. Cuando tuve ese momento que dije, ¿será que me devuelvo? Y después dije que no. Y dije, wow, qué buena decisión fue haberme quedado. Qué buena decisión fue haberlo intentado. No haberme rendido y haber vencido mis miedos. Y me fue a ir muy bien. Y hasta el suelo de hoy estoy muy agradecida con Dios y con todo. Porque todo ha funcionado demasiado increíble aquí. ¿Cómo fue el proceso de papeles para estar legal en México? Es la cuarta pregunta. Fue fácil, digamos, porque yo siempre le dije a Andrés, si yo me voy a México, yo no me voy a ir ilegal. Yo no quiero estar sufriendo ni que me esté buscando inmediación y me deporte. No, yo no quiero pasar por eso. Para ese momento lo que hice, nada, fue tramitar mis papeles con esta agencia de modelos. Me vine a México, estuve esos primeros como 6, 7 meses batallando y luchando y yendo puros castings primero de comerciales. Que de solo que si para unas fotos y como les dije anteriormente, que sí, hice 2, 3 cosas máximo con esta agencia. Luego ya me reuní con mi manager, que es mi manager ahorita, para hacer proyectos de televisión. Actualmente ya mi contratante no es mi agencia de modelos. Ahorita mi contratante es mi manager y estoy firmada con ella y mis papeles pues están con ella. Pregunta número 5. ¿Te gusta el país donde estás? Me encanta. Me encanta mucho, mucho, mucho. O sea, yo nunca pensé que me podría sentir como en mi casa. Yo siento que mis dos hogares son obviamente Venezuela porque es mi país. Pero México siento que es mi otro hogar. Y mi cuevita a nivel latinoamericano, este es uno de los países que están más avanzados. También siento que cuando vienes de un país no tan avanzado, las pequeñas cositas que te suceden es como que ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué increíble! La gente se ha portado muy bonito conmigo y como les digo, me han dado oportunidad. El hecho de que nunca han tenido duda conmigo ni nunca han dicho como que bueno, pero es que ella es venezolana. En mi caso pues, me han tratado muy bien, me han recibido muy bien. Obviamente yo también he puesto mucho de mi parte, pero no podría decir, creo que nada malo de México. La comida también es deliciosa. Vamos a la comida, es muy rica. Algo que también me gusta mucho de México es que siempre hay algo que hacer. Y eso es algo que yo no tenía. El que yo pueda salir, por ejemplo, a caminar o me vaya caminando a mi trabajo o a una junta, para mí vale demasiado. Pero esa cultura de caminar en las calles, no sé qué, como que nunca lo he vivido. ¿Qué es lo que más te gusta de México y lo que menos te ha gustado de México? Lo que más me gusta... Amo la comida. O sea, la comida mexicana es una cosa. Y amigos venezolanos o de otros países o de Estados Unidos, la comida que ustedes comen en sus países, que dicen ser comida mexicana, no es la comida mexicana. O sea, la comida mexicana que yo probé en Venezuela, no mi amor. Eso no es la comida mexicana, eso la venezonalizaron. Venezonal, venezolina. Le agarré amor al limón, a la fruta, le pongo tajín, limón, sal. Amo el picante. Ahorita no puedo comer sin picante, amo todo lo que pique. Lo que menos me gusta de aquí, creo que ya esto es algo que nos afecta más que nada a todas las mujeres. Diría que el acoso en las calles. Tengo una amiga que le pasó algo bastante fuerte. Tampoco voy a salvar a otros países, como por ejemplo el mío. Yo no voy a decir que en Venezuela no acosen. Yo también en Venezuela iba caminando por ahí y me siluaban y no sé qué. Pero digamos que no lo viví tanto por el hecho de que yo tenía carro. Y yo iba en carro a todos lados. Tienes que tener un poquito más cuidado. Si vas a estar en el metro, montate en el vagón de las mujeres. Si sientes que un día tal vez vas a salir un poquito provocativa. Ponte una chaqueta, te la quitas cuando llegas al lugar. No sé, como que hay maneras también de cuidarse. Obviamente no es la idea, pero bueno. Podría decir que otra de las cosas que no me gusta de México son los temblores. Yo nunca esperé en mi vida vivir una cosa así. O sea, el hecho de que puede que pueda morir por eso. Es como que nunca en mi cabeza había estado esa posibilidad. Pero nunca, nunca, nunca había pensado como tal en que podía morir por un temblor. O sea, esa sensación de sentirte tan pequeño delante de la naturaleza. Es una cosa... Yo nunca, nunca, nunca había sentido una cosa así. ¿Qué es lo más difícil de haber dejado tu país? Lo más complicado y creo que para todos los inmigrantes es el hecho de dejar a tu familia. Uno siempre se va con emoción. Uno siempre está como súper entusiasmado de vivir una nueva aventura, una nueva experiencia. Pero una vez que ya pasan meses... Empiezas poco a poco a sentirte solo a pesar de que puedes tener muchos amigos, muchas amigas en donde sea que estés. Pero es raro, ese calor familiar hace mucha falta. Yo les voy a decir algo. Yo creo que uno nunca va a terminar de entender lo difícil que puede ser dejar tu país hasta el momento en el que te vas. Por más que tú le explicas a una persona, es como, ah, ok. Y en nuestro caso, en el caso de Venezuela, que ya te tienes que ir más que nada no es porque quieras vivir una aventura afuera. Es por el hecho de, o sea, me tengo que ir porque tengo que irme. Porque tal vez a mí me secuestraron en algún momento. No me pasó, pero estoy dando ejemplos de gente. Me secuestraron en algún momento y ya saben dónde vivo y me tengo que ir. O porque no consigo nada y me siento frustrada y necesito irme porque en mi carrera, la que sea que esté estudiando, no hay materiales, no hay esto, no hay profesores, siempre hay paro, quiero estudiar, quiero tener un buen futuro, quiero saber que en el momento que yo trabaje me alcance para pagar mi alquiler, para independizarme, para no vivir siempre con mis papás. O sea, cuando ya te tienes que ir por ese tipo de motivos, duele. Duele porque tú viviste y llegaste a experimentar una Venezuela diferente. Llegaste a vivir una Venezuela que no estaba tan mal, que para ese momento uno decía como, sí, está muy mal, no sé qué, pero no era para nada lo que es hoy, ni lo que era, ni lo que es. Fue hace tres años también cuando yo me vine. O sea, no tienes opción, tienes que estar en el país donde estás y echarle pichón e intentar quedarte como puedas porque lamentablemente en nuestro país las cosas cada vez van para mal. Y uno lo que busca como extranjero es el hecho de eso, de un futuro mejor, de saber que tus hijos tienen una mejor calidad de vida, tú tener una mejor calidad de vida. No sé, siento que nuestra realidad es diferente. Y por más que tú lo intentes explicar a una persona, es como que, wow, sí, qué mal, pero es que no, no es que no entiendes. Es que no entiendes que la Venezuela o el país en el que yo viví, en el que yo crecí, ya no existe. Aparte, o sea, imagínense el hecho de irse de un país tan hermoso como es Venezuela. Pero imagínense a los mexicanos que estén viendo este video irse de su país, de un país tan hermoso, con gente tan increíble empezando a ser un otro lugar, que ustedes no conocen a absolutamente nadie, no tienen amigos, no tienen nada. Mis amigos llegaron mucho después de que ya yo estaba aquí, pero al principio llegué solita, 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 o sea, es bastante complicado y dejar eso, tu país que es demasiado bello, no sé qué, con lo que ya estás acostumbrado y que si algo se te daña, ya tú sabes que puedes llamar a Carlitos, el de la esquina, ese tipo de cosas, pero bueno. Yo honestamente espero que Venezuela, no sé, en un tiempo vuelva a ser la misma de antes y todo mejore, porque hay muchas personas que están ahí todavía apostando por el país y todos los que están ahí se merecen que Venezuela vuelva a ser la misma y ni siquiera la misma, mucho mejor de lo que era antes. Creo que merecemos ya estar bien. Es así ya. ¿Te arrepientes de vivir en México? Y la verdad es que no. Va mucho más allá, la verdad. No sé, empiezas a sentir como esa cosa de agradecimiento. Yo me siento feliz donde estoy, me siento afortunada y me siento agradecida y muy bendecida, la verdad. No, bendecida y afortunada, mi amor. Bueno, estoy muy feliz donde estoy y la verdad ahorita no me quiero ir, me siento contenta donde me encuentro. Tengo muchos sueños, muchas metas por cumplir y poco a poco ahí voy, las estoy logrando. Y el hecho de haber salido de mi nido, de mi casa, me hizo cambiar muchísimo para bien. Y ahorita tengo muchas responsabilidades encima, es el tema de pagar renta, de pagar, no sé, medicina si me enfermo, de pagar la vida de mi bebé, porque aparte México también me trajo algo bello en la vida, que es este ser pequeño, chiquito, peludo que estoy acostado que se llama Greta. ¿Greta? ¿Greta? Ajá. México me ha hecho sentir muy realizada en cuanto a sueños. Antes yo no era una persona tanto de tener como metas ni sueños, siento que todo lo tenía muy fácil para ser sincera. Uno, porque el éxito que tenía yo en mi país, me da vergüenza decirlo, pero sí, me daba la facilidad de que siempre me llamaban para ofrecerme algo, era como que, mira, ¿será qué quieres esto? Todo el mundo me llamaba así como de la nada y era como, era como muy fácil todo. Y una vez que llegué aquí y me di cuenta de lo grande que era México, de la cantidad de personas que hay como yo, que quieren lo mismo que yo, y que son tan talentosos. Entonces te hace como entrar en una burbuja donde dices, ajá, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero esto, esto y esto. ¿Cómo lo voy a lograr? Eso yo nunca lo había experimentado. Y el trabajar por lograr un sueño y el hecho de lograrlo y esa satisfacción que te da, y siento que valoro y aprecio más las cosas. ¿Has adoptado algún modismo en tu vocabulario? Y por supuesto que sí lo he hecho. Más que nada porque es que hay demasiadas expresiones mexicanas que no tenemos en Venezuela y son perfectas para expresar. Es igual que como el inglés, o sea, la gente que sabe inglés, sabe que hay expresiones de este idioma que no existen en español. Entonces, bueno, por eso es que uno mezcla a veces el inglés y el español, pero he adoptado muchas cosas y más que nada porque también trabajo con demasiados mexicanos. Y el momento de intentar expresarme o contar algo o decir algo es como que, ya, pero lo que me estás diciendo. ¿Pero eso es bueno o es malo? O sea, por ejemplo, si digo, porque yo también digo groserías, amigos. Por ejemplo, digo, no, ese pantalón está richísimo. Y es como... Pero es bueno o es malo, no entiendo, ¿saben? Entonces, obviamente, yo digo... ¡No mames! ¡Culero! ¡Te la picaste! ¡Qué pedo! ¡Ay, no mames! ¡Está ching***o! ¡Me duele madre! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Chido, güey! ¡Ay, qué padre! ¡No, ese güey es buena onda! ¡Qué hueva! ¿Y tú qué pedo? ¡Me ando bien pedo! ¡Ruco! ¡Chavo ruco! ¡Fresa! ¡Huera! ¡Es un cañón! ¡Qué culero! ¡Te me vas y le quito la ching***o! ¡No mames! ¡Chale! ¡Está de hueva! ¡Está chafa! ¡Órale! ¡Va que va! ¡Ya ganimos! ¡Ya me dio el mal del puerco! ¡Ay, ya me cayó el mente! ¡No mames! Sí he adoptado algunas de ahí, pero tampoco quiero que piensen que soy la más mala hablada de la vida. A pesar de que sí, digo malas palabras, pero es cuando o estoy muy frustrada o... Y no es que tenga algo de malo para nada. Solo que yo no sé si, o sea, si me gusta hablar como mejor, sigo mis malas palabras, pero de vez en cuando. También me faltó decir otra cosa que dicen muchísimo aquí. ¡A huevo! Bueno, ya. Me despido por el video de hoy. No olvides suscribirte en mi canal, darle like, deditos arriba si te gusta y ya. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal!